Yo tengo que pedir a los que están detrás de cámara hoy, porque hubo una sugerencia para rebautizar el nombre de hoy, hoy es la Navidad, pero además es el Día Internacional de qué señor? El Día Internacional de la Sobra, o sea el Día Internacional de la Ropa Vieja, el Día Internacional donde comemos todo lo que sobró ayer. O usted cocina, ¿usted cocina hoy? Hasta el 28 no cocina, ay pero se le fue la mano, ¿cómo que hasta el 28 no cocina? ¿Qué estás comiendo vos? Lo que sobró ayer, hoy te pones a hacer algo lindo, porque también tenemos aquellos que pasan un día en un lado y otro día en el otro, y ustedes la tienen complicada porque hijos de padres separados la tenemos complicada. A ver por allá, si no, no lo puedo mirar, pero a ver, ¿qué pasa Ceci por ahí? Pasa con el hermano, pasa con el hermano, y que come comida de ayer, se pone a hacer algo hoy, muchas sobras, muchas sobras. Lechón, lechón sí, cordero no, ¿qué pasa? ¿lechón o cordero? No, ninguno. ¿Ninguno de los dos? Bueno, a mí tampoco me gustan los dos. Me gusta más caliente el cordero que el lechón. A mí me gusta un cordero que hay en un restaurante en Montevideo, que debe ser el mejor que existe, el mejor. Nunca comí un señor cordero del que usted cocina. Claro, amenaza, amenaza, me dio la cerveza, la focaccia. La focaccia anduvo bien. Bueno, ¿puede salir hoy tarde de alguna focaccia? Puede salir. Porque, claro, ahora todavía tenemos ganas de comernos todo al mediodía, porque todavía queda un poquito de hambre. Por lo menos a mí me pasa esto. Yo el 24 paso un poquito nerviosa, porque quiero que esté todo, porque de alguna manera, por ser la hermana mayor, siempre intento como que, bueno, como que soy, como, bueno, como que todos vengan para casa, ¿no? El wedding planner, el wedding planner, soy eso, no me la compliquen, la que organiza la fiesta soy yo. Exacto, y me gusta, me gusta que vengan a casa, mis cuñadas las dos cocinan muy rico, mi nuera y mi yerno también son muy buenos cocinando, o sea que tenemos como gente que todos somos de buen comer, o sea que se nota, porque si somos de buen comer que se note, pero me pone nerviosa hasta que no estamos como todos juntos, que todo está bien, eso me pasó. Pero ya el 25 es un día que lo disfruto inmensamente, inmensamente. Es un día donde lo tomo como, bueno, de disfrute, hoy los platos los lavamos mañana, ¿no? Como esa cosa de que no importa, de que después lo hacemos, uno genera eso. Pero importante el darnos cuenta, y que está genial darnos cuenta, las expectativas y los nervios que teníamos ayer a esta hora, ¿no? Tipo, vendrá mi suegra, no vendrá, vendrá mi cuñada, no vendrá, vendrá mi yerno, vendrá... ¿Vendrá papá Noel? Personaje de riesgo, imaginate, no, 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 era como era complicado papá Noel, los renos, imaginate, cómo los llevábamos, no, 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 no. Pero, ¿a usted le vino papá Noel? A mí sí, yo también, yo también siempre, o sea, y si yo no llegué a venir papá Noel, y si no vienen todas las casas, no diré nada. ¿En serio deja carbón? Ah, ni sabía eso. Ah, eso pasa en tu casa, en la mía, no. No, y la que... ¿Cecilia? Sí, te dejaron carbón. No, no sabía, ¿sabías que se dejaba carbón para el día? No sabía. Ah, coincidía con justo un año que decís, bueno, te portaste mal. Pero está bueno, porque todos, este, casi bien, bueno, porque si uno pasa con uno en su lado, este día, a veces uno queda como solo, y bueno, como disfrutando de lo lindo o lo feo que fue reunirse, porque aunque sea un desastre reunirse, es lindo reunirse. Está bueno, eso habla de la familia, ¿no? Ese ruido de la familia, eso de que, de las pataditas que se tiran cuando hablan, eso es lindo también. Eso también da felicidad, porque eso significa que somos familia, porque podemos compartir, porque podemos hablar y podemos pelear y podemos, pero siempre vamos a salir a defender al otro a capa y espada, y eso nos hace familia. Nos hace familia el compartir las obras de ayer, por ejemplo. Eso también nos hace familia. Claro, bueno, con lo que hay, hoy nos arreglamos con lo que hay. Se habré dicho esa frase. Hoy nos arreglamos con lo que hay, y surge la idea, y uno se recuerda, es el día donde recordamos los amigos más queridos, donde vienen como esas fotografías de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, donde escuchamos las cumbias de los huahuancó. No le gustan los huahuancó porque usted no estaba, pero ni miremos cuando estaban los huahuancó. Cuando se cerraba la calle Chayo, yo le cuento, la calle Chayo se cerraba, se cerraba entre Villa de Moro y Alferredal, la calle Chayo se cerraba, se hacía carrera de embolsado, qué peligro eso. Yo no sé cómo estamos vivos. ¿Te hacían correr con una cuchara en la boca, con un huevo en la cuchara? Desarrién, era verdad, y acá estoy. Resistía correr con una cuchara en la boca, con un huevo en la cuchara, y el que llegaba con el huevo a la otra punta ganaba. Pero ustedes jugaban, no. ¿Qué van a jugar? Ustedes no jugaban a eso. Ustedes jugaban a la Atari. En los campamentos. En los campamentos. Pero ¿era peligroso o no es peligroso correr con la boca? La carrera de embolsada. Siempre había uno que se reventaba los dientes contra el piso. ¿Y por qué seguíamos jugando? No entiendo. Era de una línea. Debe ser. No, somos... Huevo duro. Huevo duro, pero lo ponía con la cuchara. No, pero el peligro era llevar la cuchara ahí. Correr. Y con la cuchara así, y corrías, 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 y tenía que llegar al primero. Y siempre había uno que te hacía una trampa. Siempre, no faltaba. Yo tenía una amiguita llamada La Mónica, que era mala. ¿Sí, La Mónica? ¿Sí, La Mónica? ¿Sí, La Mónica? Sí, era La Mónica. Era La Mónica. Y si La Mónica me está mirando, debes... Ella era mala. Nos hacía zangadilla a todos el mundo. Y, bueno, era Mónica. Después. Había otro que se mojaba en la cara, y había harina, y había monedas. Entonces vos ponías la carita ahí y sacabas la monedad. Pero yo esas cosas, ninguna se las haría mi nieta ahora. Y por mi abuelo todo lo hacía. Pero imagínate a Juli con la cara, pobrecita, llena de arena. La carmés. De harina. Vamos a hacer la carmés. La carmés. La carmés. La carmés de Lourdes, de Bien con Lourdes. Me encantaría. Era lindo. Y, bueno, y allá sonaban los parlantes, que no eran los que tenemos ahora. La música, los guaguancó. Los vecinos, después que una copita de más, una copita de más, ya se armaba el lío. Pero era lindo. Y yo creo que debe haber una cantidad de gente de la calle Chayos, o por lo menos aquellos que tenían mi edad, que se deben estar acordando. Y ahora cuando paso por la calle Chayos me da una tristeza ver esas casas, que ya no está nadie. Pero está bueno recordar esas fotografías, esas cosas que seguro, que seguro, en tu barrio también pasaban y en tu barrio también había esa cuadra que se cerraba, esa cuadra que quedaba cerrada porque podíamos hacerlo el juda. La plata para el juda, el juda. Ay, no. Un hermano ponía al otro de juda. ¿Cómo? Y se quedaba quietito usted. Y iban a media. Ah, pero iban a media. Usted se quedaba quietito y iban a media. Pero el juda, casi ni se... Sí, ¿viste juda? No, hasta el año pasado existe juda. Era peor todavía. Pero ya no vemos... Esas cosas que hacíamos, que los niños estábamos en la calle, ¿no? Ahora los niños muy poco pueden estar en la calle. Era el tiempo de esperar con mucha ansiedad porque en aquellos tiempos el que traía el regalo más posta eran los reyes. O sea, Papá Noel te traía una pavadita. Papá Noel traía una cosita, un detallecito. Sí, así. ¿Sí? Ah, ¿ves? En casa ahora cambió. En casa ahora... Es más regalo más grande en Papá Noel que en los reyes. Porque los reyes son tres. ¿Separan la plata? ¿Separan los intereses? Es más difícil. ¿Pone que no me tocaba un camello? Claro, era más difícil. Pero a mí me gustaban mucho los reyes magos. Y bueno, pero los tenemos que esperar. Vienen en el seis. Y bueno, eso. Pasa bien. Nos reímos un poco. Nos divertimos. El próximo año capaz que le damos voz a los que están atrás de cámara. No sé. Le damos voz que se escuchen, ¿no? Que vos sepas lo que están diciendo. Ahí está. ¿Te interesaría saber los que están detrás de cámara? Esa voz que... Esa voz en el teléfono. Dale.